Los que traen su Biblia, levanten su Biblia con su mano derecha, y digan conmigo, este libro que tengo en mi mano, es el libro de origen singular, otra vez, este libro que tengo en mi mano, es el libro de origen singular, porque es la Palabra de Dios, ok, y gracias a ti te voy a decir algo, una de las características de las cuales hace que este libro sea de origen singular, es que es el libro completo, escuchen bien esto, cualquier personaje, cualquier persona que escribe un libro, en alguna parte, uno a ver quedado incompleto, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero en la Biblia, la Biblia, mejor dicho, es el libro completo, no le falta ni le sobra, ¿sí? Por eso es el libro de origen singular, llamado la Santa Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, ¿están de acuerdo conmigo? Porque el único libro estoy de acuerdo, entonces, ok, ahí vamos a ir leyendo, ve conmigo rápido, a 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, es un pasaje bien conocido, hace rato estábamos cantando aquel canto, ah, que dice que Saúl mató a mil, y David a su destino, ya sabe entonces que vamos a hablar esta noche, ¿no? Del tremendo David, un pasaje bien conocido, 1 Samuel, capítulo 17, verso 33, ¿están listos? Ok, dice hacia la adentro, dijo Saúl a David, no podrás tu ir contra aquel cristero para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, ponga mucha atención en lo que sigue, y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba, ¿de dónde? De su boca. ¿De dónde? De su boca. Para los que ya me conocen, cuando hago hincapié en una palabra, es porque hay una clave allí, ¿está bien? Dice, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano, ¿de dónde? De la quijada. Ok, dos cosas vemos ahí, di conmigo, la boca, y la quijada. Ok, y luego dice, y lo hería, y lo mataba. Verso 36, fuese león, di conmigo león. León. Ok. Fuese oso. Oso. Ahorita bien, hemos visto, ahí está va, boca, quijada, quijada, león, y oso. Ok. Ahí va a estar basado el mensaje, que está poderoso hoy en esta noche. Amén. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso, será como uno, ¿de quién? De ellos. De ellos. Lo está comparando entonces, ¿verdad? Ok. Porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras de león, otra vez, y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿Está buscando el libro? No, 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 no. Aquí mismo. Gracias. Ok. Ahí está. Sí. Ok. Ok. Dijimos que la Biblia es el libro de origen singular. Que la Biblia no le falta ni le sobra. Hay algo importante, Iglesia, que vemos que estamos manejando de esta manera así. La Biblia, por algo, yo creo que la Biblia, ¿por qué la Biblia se molesta en dar, verdad? Como decimos a veces, trato y señas, en las historias, está dando explicación de lo que pasó en una historia tan sencilla a veces como la vemos en el David. Si tú estás leyendo la historia, te dice cuánto pesaba la armadura de este gigante Goliath. Conocemos la historia, ¿verdad que sí? Goliath de Gath, este es el personaje que sale allí, un paradín de casi tres metros. Dice que usaba un casco de donce, era un hombre de casi tres metros, usaba una cabalina. O sea, la Biblia se molesta tanto en dar el lujo de detalles, pero creo que allí hay una enseñanza tremenda para este tiempo, ¿sí? Ahora, yo te voy a decir una cosa, y lo hemos visto. En la Biblia encontramos que aquí dentro de la Palabra de Dios hay códigos, di conmigo códigos. Esos códigos solamente, escuche bien, los podemos descifrar los que somos nacidos de nuevo. Los hijos de Dios solamente podemos descifrar los códigos que están en la Palabra de Dios. Mira, no te gozas con esto. Hay gente que se quiera la cabeza. Hay gente que se molesta porque no puede entender lo que dice la Palabra de Dios, pero yo te vengo a decir que lo que nosotros entendemos en la Palabra de Dios es porque el Espíritu está en los pasos claros y los códigos que están aquí son para los hijos de Dios. Yo como hijo de Dios puedo descifrar los códigos que están en la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es el pan de vida. Y el pan de vida le pertenece a los hijos. A ver, ¿cuál es el que estoy aquí? Los hijos de Dios, amigo, a mí me pertenece el pan de vida. Ok, ahora, yo te voy a decir cómo le puse por título de este mensaje, el Goliath de esta generación. Y te voy a decir de dónde sale este mensaje. Los factores de esta congregación de gran yo soy, pusieron en su Facebook, pusieron una fotografía de Goliath cuando es derrotado por David. Y viene una palabra profética para el 2013. Y dice que en este tiempo será cortada la cabeza de Goliath. Y lo que no hemos visto en el 2012, lo vamos a ver en Carlos 2013. Pero Dios va a hacer algo bien importante. Va a hacer un sacudimiento antes de que termine el 2012. Porque el 12 es número de gobierno. El 12 es número de poder. Y 12 es número de gobierno. 12 discípulos. Y estamos en el 2012, en el mes 12. 12 discípulos. Y ahora, ¿cómo lo quiero traer al plano físico? Todo lo que pasó en la Biblia, en este caso de la historia, es una historia, es una pelea que fue cuerpo a cuerpo, es una pelea física. Pero hemos visto que también en la Biblia las peleas que fueron cuerpo a cuerpo, físicamente, tienen que ver con nosotros hoy en día, porque se libra en una batalla espiritual. Lo que se está mostrando en la Biblia de una pelea física, tiene que ver con la pelea espiritual que cada creyente día con día nosotros enfrentamos. Tú y yo desde el momento que hemos creído en Jesús, le hemos declarado la guerra a Satanás. Escucha bien esto. Esto no es un juego. Desde el momento que usted fue apartado, desde el momento que la sangre de Cristo lo limpió, desde el momento que usted aceptó a Cristo en su corazón. Usted pasó de muerte a vida eterna, y ahora usted le ha declarado la quiebra al infierno. Pero no tengas temor, porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, ahora. Vamos a referir algunas cosas que yo encuentro en este pasaje, o vamos a descifrar algunos códigos que están en este pasaje, que tienen que ver con guerra espiritual. Yo he estado hablando de guerra espiritual por algunos meses ya en el grupo que encabezamos el volumen, y yo he enseñado acerca, o hemos aprendido mejor acerca, de que guerra espiritual, la definición de guerra espiritual es la siguiente. Ah, y te hago un paréntesis para esto, voy a aprovechar que la pastora está grabando esta predicación, porque usted que ya me está viendo, verdad, porque me va a ver en internet por ahí, usted ya cuando vea este mensaje, pues ya está grabado, que si quiere, ponga en una pausa ahí, vaya por un papel, pluma y escriba, algunas cosas, algunas definiciones, porque creo y considero que le van a hacer la edificación, lo que le edifique, tómenlo, lo que no, no se complique la vida, échelo a la basura, y siga caminando, y siga me amando, amén, ok, ok, entonces, ahí te va, vamos a enluzar unas cosas, guerra espiritual, ¿qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual, ahí te va la definición, es el desplazamiento permanente de los poderes demoníacos y cerrar todas las puertas que los pudieran alimentar, otra vez, es el desplazamiento permanente de los poderes demoníacos y cerrar todas las puertas, todas las fuentes que los pudieran alimentar, hoy esta noche, vamos a cerrar puertas, hoy esta noche, vamos a cerrar puertas, porque hoy, si queremos la victoria, tenemos que ser obedientes, porque Dios ha provisto nuestra victoria, dice el Señor, amén, ok, vamos a ver algunas cosas que yo pude aquí en base a la pelea que tuvo David con Goliath, primeramente, la palabra es Goliath, Goliath, siempre que pensamos en Goliath, nos imaginamos un hombre de tres metros, pero el nombre de Goliath tiene un significado, ¿qué significa Goliath? Goliath significa destierro, desterrar, di conmigo, Goliath, significa destierro o desterrar, ¿sí? Goliath, este gigante era oriundo de Gath, de la ciudad de Gath, Gath significa lagar, ¿sí? 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 Goliath, desterrar o destierro, Gath es un lagar, ¿qué es un lagar? Es el recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto, o sea, es decir, la curva se pisa y después viene el vino, estamos acá, ¿sí? Entonces, pero quiero que llevaste al mámbito espiritual el significado de estas dos cosas que estamos viendo, este personaje y la ciudad. Otra vez, Goliath significa desterrar, destierro, Gath significa lagar, donde se pisa la uva, donde viene el vino. Ahora, la Biblia, cuando habla en la Biblia del vino, está hablando, número uno, en este orden lo puse, número uno, tiene que ver con la sangre de Cristo, di conmigo la sangre de Cristo. ¿Qué tiene que ver el vino? Tiene que ver la unción. ¿Qué tiene que ver después con el vino también? El gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando decimos que tenemos el gozo del Señor, eso significa que nuestra copa está rebosando y que a nosotros ha venido el vino de Dios, el vino de Dios. La sangre de Cristo está sobre nosotros. El gozo del Señor está sobre nosotros. A ver. Ahora, en esta pelea, donde este muchacho se enfrente a gigante, todos creemos y lo hemos visto que Goliath es el prototipo de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y David es el prototipo de Cristo. Amén. El ungido. Cuando le corta la cabeza sabemos que Cristo le cortó la cabeza al diablo. Amén. Amén. Pero le ha dicho que oye, va a algo más confuso todavía. Porque esto lo vimos físicamente. Esto es una pelea cuerpo a cuerpo. Pero ¿qué tiene que ver con el creyente en este tiempo? Ese Goliath fue cuando, fue en la pelea física con este muchacho. Pero en esta generación, en este tiempo, ¿cuál es el Goliath que la iglesia está enfrentando? Y no nos hemos dado cuenta. Ahí te va. Si Goliath significa despierro o desterrar. Y Gath es el lagar donde se pisa la uva, donde se produce vino. ¿Cómo lo podemos aplicar a la vida espiritual? Escucha bien eso. El espíritu de Goliath. Escucha. Goliath se paró por 40 días y estuvo espantando al pueblo. Lo estuvo amedrentando al pueblo por el poder de sus palabras. Él estaba ofendiendo al pueblo. El pueblo corría. El pueblo tenía miedo. El pueblo no quería hacer de frente. Sí. Hoy en día, el espíritu de Goliath se está levantando en contra de la iglesia. Y sabes tú, porque te quiere desterrar. Quiere desterrar a la iglesia. ¿De dónde? Lo quiere desterrar del lagar. El lagar es donde se pisa la uva, donde tiene la unción. La palabra de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el espíritu de Goliath se ha levantado con poder y quiere desterrar a la iglesia y hacerle creer que la palabra de Cristo es lo que linda de todo pecado. Mentira. La palabra de Cristo que linda de todo pecado. Esta es una mentira. Goliath está mintiendo. No me creas. Cree en la palabra de Dios. Amén. 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 Que se quiera desterrar del lagar. Amén. Pero uno que pelea a su favor. Y él te está diciendo, mira, te voy a decir, él te está diciendo, creeme a mi palabra. Aunque Goliath te levante en contra de ti y te quiera desterrar del lagar. Y te quiera decir que la sangre de Cristo no te limpia de pecado. Es una mentira. Hay creyentes todavía. Amén. Que te lo que vas diciendo, es que yo soy tan malo. No sé si a mi Cristo ya me perdonó. Es mentira legal. Es mentira de Goliath. Hoy en día hay el cristiano que no puede lo que es todavía. Y dice, hermano, yo soy muy malo. Y no sé si ya me perdonó. Él te perdonó los pecados. Amén. La sangre de Cristo ya te perdonó. Ya estás limpio. Amén. 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 ¿De qué más te quiere desterrar Goliath? Ahí te va. Te quiere desterrar de la unción. ¿Sabes tú qué es la unción? Y por favor, llámese esta definición que le voy a dar, porque aquí quiero basar también parte del mensaje poderosamente. La palabra unción es el poder de Dios operando a través de nosotros. ¿No lo escuchó? Unción es el poder de Dios operando a través de nosotros. Amén. Habló. La gente sanó. Es por la unción. Porque es el poder de Dios operando a través de usted para que vengan los milagros. Vengan la sanidad. Hoy tú te vas con su milagro. Hoy tú te vas con su sanidad. Por causa de la unción que portamos el Salvador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el gozo. El gozo es la palabra que te va. Cuando usted a veces está pasando por un momento de enfermedad, pero viene el vino, el vino y te embriagas del vino de Dios, tú te levantas de la cama, sigues caminando, porque es un vino que te produce gozo. Por eso te estoy diciendo, hoy en día, Goliath se está avanzando en contra de la iglesia y te quiere desferrar de la GAR, no te dejes. ¿Se está cantando? GAR se encierra. Goliath desferra. GAR en la GAR. Hoy en día, la iglesia está siendo amalentada por este gigante. Gente que, como te decía, no cree que sus pecados fueron perdonados. Goliath, operando. Hay gente que dice, hermano, yo no sé cuál es mi llamado, yo no sirvo para nada, yo no sé qué puedo hacer por Cristo. Usted porta una unción y no es suya, es el poder de Dios operando a través de usted. Hermano, me siento así, vayas y tomen el vino de Dios, porque gocen su fortaleza. Ese es el Goliath que se está levantando ahí, pero déjame decirte una cosa. Este 2012 es el año de gobierno y de poder, donde hoy, esta noche, creo y prometido y declaro que hoy muchos de nosotros, hoy, vamos a cortar la cabeza a Goliath porque vamos a ser mil veces victoriosos mostrando la cabeza y dieron que nosotros tenemos la prueba, tenemos la victoria. Déjame decirte una cosa, nos permitan que Goliath arruine tú la gana. Esa es la pared que se está viviendo hoy esta noche. Te voy a decir algo que te vas a quedar y te vas a sacar de onda como lo dicen los jóvenes. Cuando David hace frente a este gigante, David usó un lenguaje que aparentemente es un lenguaje poético, pero yo quiero ir más allá. Quiero creer con todo el corazón que David habló en un lenguaje de guerra espiritual inspirado por el Espíritu Sané. Dice, él le dijo, Rey Saúl, no tengas temor, yo le voy a hacer frente a Goliath, pero ¿cómo tienes un chamaco? Un momentito, dijo, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre Isaías y venía un león y venía un oso, yo al momento salía le quitaba las ovejas de la boca y si se levantaba lo hería, lo tomaba y la quijada lo hería y lo mataba. ¿No lo dice así la escritura? A ver, a ver, a ver. Te voy a decir una cosa, Esteban, algunos comentaristas dicen que en el tiempo de David no había osos. Entonces David me está mintiendo. No. ¿Y por qué la Biblia se molesta en mencionar que había osos? No había osos en el tiempo de David. Y David vuelve a recargar y dice, ¿sabes qué? Sea oso o sea león o sea oso, yo iba y peleaba con las ovejas. ¿Por qué menciona los osos si no había osos en el tiempo de David? Alguien podría decir, bueno, era un lenguaje poético, era como echarle mucha crema a sus tacos y decir que él podía. Ok, los voy a aceptar, pero si vamos en un término espiritual y vamos a meternos y vamos a deslizar estos códigos. ¿Hemos visto? Ahí se va. Boca, quijada, león y oso. Ahí va a estar basado el mensaje que está poderoso hoy en esta noche. Amén. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de quién? De ellos. Lo está comparando entonces, ¿verdad? Ok, porque ha provocado al ejército el Dios viviente. Añadió David Jehová me ha librado de las garras de león. Otra vez. Y de las garras del oso. Él también me librará de la... Saúl mató a mil y David a sus diez mil. Ya sabe entonces qué vamos a hablar en esta noche, ¿no? Del tremendo David. Un pasaje bien conocido. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 33. ¿Está listo? Ok, dice así a la letra. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ponga mucha atención en lo que sigue. Y cuando venía un león, cualquier personaje, cualquier persona que escribe un libro, en alguna parte uno habría quedado incompleto, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero en la Biblia, la Biblia, mejor dicho, es el libro completo, no le falta ni le sobra, ¿sí? Por eso es el libro de origen singular llamado la Santa Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Ok, Nicolín, no estoy de acuerdo. Ok, ahí vamos a ir leyendo, ven conmigo rápido a 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, es un pasaje bien conocido, hace rato estábamos cantando aquel canto que dice que o un oso y tomaba algún porgero de la manada, salía yo tras él y venía y lo libraba ¿de dónde? De su boca. ¿De dónde? De su boca. Para los que ya me conocen, cuando hago hincapié en una palabra es porque hay una clave allí, ¿está bien? Dice, lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano ¿de dónde? De la quijada. Ok, dos cosas vemos ahí, di conmigo, la boca y la quijada. Ok, y luego dice, y lo hería y lo mataba. Verso 36, fuese león y conmigo león. León. Ok, fuese oso. Oso. Ahora ya te viene, el oso. Porque trae su Biblia, levanta su Biblia con su mano derecha, y diga conmigo, este libro que tengo en mi mano es el libro de origen singular. de origen singular. Otra vez, este libro que tengo en mi mano es el libro de origen singular. singular. ¿Por qué es? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ok. Y gracias a esto, te voy a decir algo, una de las características de las cuales hace que este libro sea de origen singular, es que es el libro completo. Escúchame en esto.